Hola chicos, bueno, hoy vengo a hablaros de algo que sin duda ha cambiado mi vida para mejor y son las duchas de agua fría, algo muy fácil, sencillo, que yo creo que todos podemos hacer, económico y nada, voy a contaros un poco mi experiencia con las duchas de agua fría si queréis más información sobre el tema, aquí abajo os dejo un enlace directo a mi blog porque hablo un poco más del tema en profundidad, lo trato un poco mejor y os cuento las fuentes de donde he sacado la información porque yo creo que al final lo importante es que si a uno le interesa realmente un tema busque la información por su cuenta y la entienda a su manera, etc. así que como siempre os animo a que investiguéis por vuestra cuenta y pues ya saquéis vuestras propias conclusiones te duchas normal y al final cuando ya se ha acabado de todo pones el agua fría unos 10 segundos, más o menos, de 10 a 20 segundos y no tiene que ser el máximo nivel de frío de tu ducha sino pues un poquito más fría de lo normal que esté fría entonces, según van pasando los días, esto es algo que se hace a diario, es una rutina diaria según van pasando los días, vas aumentando un poquito más el frío ya sabéis, en el mango de la ducha, pues vais aumentando un poco más y vas aumentando de tiempo también se supone que después de pasar una semana, más o menos ya tenéis que ser capaces de poder poner el grifo al máximo de frío y más o menos aguantar un minuto luego ya sabéis, cada uno pues tiene que adaptarlo a su manera y tiene que ir avanzando gradualmente según su cuerpo y su mente sobre todo, más que el cuerpo es la mente, se lo permita yo hoy en día, por ejemplo, me doy duchas de agua fría de una media de 3 minutos y al máximo de frío yo me ducho normal y cuando ya he acabado de jamonarme me pongo una canción en el móvil normalmente, las canciones que pongo suelen durar pues eso como mínimo 2 minutos y medio como máximo incluso hasta 6 si pones Freedom de George Michael, por ejemplo pero bueno, la media es de 3 minutos cuando yo empecé a darme las duchas de agua fría creo que pues eso, tardé más o menos una semana en llegar al máximo de frío y empecé pues con un minuto aguantando un minuto luego vi que lo puedes aguantar perfectamente porque es cuestión de la mente como os he dicho antes si tú te crees y te aseguras a ti mismo que lo puedes aguantar realmente lo aguantas no te vas a morir los primeros segundos son los peores pero luego ya estás debajo de la ducha y ya no pasa nada lo asumes e incluso hasta lo puedes llegar a disfrutar y digo que lo puedes llegar a disfrutar porque te sientes tan fuerte en ese momento que bueno, que hasta te hace gracia, ¿no? a mí por lo menos y digo mira pues aquí estoy haciéndolo un día más tengo que reconocer que cada día cada mañana que me meto en la ducha mi cerebro automáticamente incluso después de cinco meses haciéndolo busca excusas para no hacerlo para no ponerme el agua fría los primeros segundos son realmente impactantes pero me obligo porque sé que los beneficios que obtengo haciéndolo me salen más rentables que esos primeros segundos que puedo pasar mal entonces me obligo y cada mañana realmente me siento más fuerte de una mañana más he conseguido hacerlo y os aseguro que son los primeros segundos a partir de ahí la mente lo entiende se adapta y si la mente se adapta el cuerpo también me siento tan bien después de darme la ducha de agua fría que aunque cada mañana mi mente intente encontrar alguna excusa para no hacerlo para no hacerlo ese día para librarme creo que voy a seguir haciéndolo toda mi vida yo he probado muchas cosas a lo largo de los últimos años sobre todo hay cosas que no me han funcionado ni fun y fa otras que me han venido bien pero que quizás no considero que sean para practicarlas a diario pero esta os aseguro que es uno de los hábitos que quiero que permanezca en mi día a día pues desde hace 5 meses hasta siempre en cuanto a lo que siento cuando me cae el agua helada no os lo voy a contar porque bueno estoy haciendo en Instagram un reto es mi primer reto y es reto ducha fría en el que vamos a hacer 30 días de ducharnos con agua fría vamos a ver a ver cuántos aguantamos haciéndolo cuántos no y sobre todo lo que quiero es que experimentéis esta sensación que os beneficieis de ello y me encantaría que me contarais qué sentís vosotros cómo os sentís si lo lleváis fatal si no es tan difícil como pensabais las sensaciones la evolución igual después de 30 días solo seguimos haciendo el reto dos personas más y yo no pasa nada lo acepto pero que esas dos personas ya se beneficien de todo lo que nos aporta darnos duchas de agua fría diario es suficiente y es estupenda además de esas dos personas se lo encontrarán a otras dos personas y así va la cosa así que aquí abajo os dejo también un link directo a mi Instagram para que veáis un poco cómo es el reto que bueno no es nada más que eso que daros duchas de agua fría y que me contéis qué tal en el blog os dejo algunos de los beneficios que han notado la mayoría de las personas que han añadido este hábito a su día a día yo os voy a contar lo que he notado yo lo primero es que tengo más fuerza de la voluntad es indudable que después de 5 meses dándome duchas de agua fría es algo que he notado pues no voy a decir desde el primer día que empecé con las duchas de agua fría pero sí desde las primeras semanas tengo mucha más fuerza de voluntad me cuesta mucho menos llevar a cabo las cosas que me propongo otra cosa que he notado es que los días que me levanto con el pie izquierdo después de darme la ducha de agua fría me siento muchísimo mejor con muchísimo mejor humor más ganas de todo y bueno pues creo que es bastante útil eso empiezo el día con muchas más ganas y con mucha energía después de darme la ducha es que me siento como revivo otra cosa que noto es que me siento fuerte me siento como poderosa no sé cómo explicarlo pero es como que todas las mañanas intento evitarlo de alguna manera darme la ducha de agua fría pero cuando estoy ya ahí debajo no los primeros segundos sino cuando ya llevo un rato me siento fuerte me siento que puedo con todo también noto que tengo la piel más suave desde que me doy las duchas de agua fría otra cosa es que se me cae menos el pelo a mí siempre se me ha caído el pelo desde adolescente siempre siempre unas matas de pelo después de ducharme que no soy sabe y cada vez que me peino pues noto desde que me doy las duchas de agua fría que se me cae el pelo se me sigue cayendo pero mucha menos cantidad os lo aseguro que en mi caso sí que lo he notado otra cosa que he notado es que me calma algunos dolores por ejemplo yo que tengo la muñeca bastante débil y hay veces que hago un mal movimiento o lo que sea y enseguida ya me duele cuando la pongo en esas épocas cuando la pongo debajo del agua me ha dejado así un ratín me calma bastante el dolor no sé si es cosa mía mental o realmente es que que ayuda el agua tan fría ayuda pues a eso a calmar ciertos dolores pero yo sí que he notado eso y entonces ahora lo que hago es que aunque me duela la muñeca o aunque no siempre la dejo un rato debajo del agua fría justo al final cuando ya estoy acabando y pues me va bastante bien la verdad y eso es todo chicos la ciencia respalda el tema de las duchas de agua fría o bueno de las bajas temperaturas en el cuerpo y todos los beneficios es cuestión de que vosotros por vuestra cuenta si os interesa investiguéis es cuestión de que lo probéis también a vosotros mismos si os apetece y que pues no sé disfrutéis de los beneficios de las duchas de agua fría y nada más aquí abajo ya sabéis que os dejo tanto el blog con un poco más de información como un link directo al reto reto de ducha fría y pues si os apetece participar yo encantada de que participéis y que me contéis como lo lleváis nada más os mando un mesín enorme y muchísimas gracias por estar ahí y y y y Gracias.